Hola, amiguitos. Bienvenidos a Sneak Peek Toy Review. Hoy vamos a abrir el Barbie Ultimate Kitchen. O sea, la cocina suprema de Barbie. Una cosa importantísima. La comida no es real. No lo comen. Empecemos. Voy a hacer un poco de magia y tener todo abierto ahora. Ok, estamos casi listos para empezar a jugar. Pero hay una cosita más que tengo que mostrarles. ¡Es el horno! Este horno es rosa, mi color favorito, pero también tiene otras cosas súper fascinantes. Pueden hacer clic en el botón y enciende la estufa. Y lo pulso de nuevo. ¡Ah! Oye, ¿en este sonido? Es el agua hirviendo. Y si pulso este botón, es una estufa regular, ¿sí? Pero esperen. Estamos cocinando tocina. Es súper chido. Ok, empecemos a cocinar. Pero también tenemos otras cositas súper chulas. Entonces, las voy a poner en sus lugares. Ok, Snickers. Este cuchillo no es real, entonces lo pueden tocar. Pero no toquen los cuchillos reales. Ok, amiguitos. Quizá les están preguntando, ¿dónde está la comida? ¿Eh? ¿En serio? ¿Dónde está? ¡Es la mejor parte! ¡Nosotros vamos a hacerla! Aquí tenemos diferentes verduras que me parecen súper deliciosas. Empecemos con el verde. ¡Qué bonito! Un poco de verde. Y voy a usar el verde aquí, para mi zanahoria. Y yo sé, yo sé, las zanahorias no son verdes. Pero esta parte de aquí, sí. Ok, amiguitos. No tenemos el color naranja. Pero tenemos rojo y amarillo. Y vamos a combinarlos para crear naranja. Me parece como el color de zanahoria. Pero necesito un poco más. Entonces voy a agregar el rojo. Y el amarillo. Ok, vamos a poner esto aquí para nuestra zanahoria. Ups, creo que tengo demasiado. Pero está bien. Y el marrón, vamos a usarlo para los hongos. ¿Les gustan los hongos? Dime en los comentarios. Vale, tenemos todo puesto. Entonces, estamos listos para hacer presión. Y crear nuestras verduras. Oh, qué chido. ¡Qué chulo! Mmm, deliciosas. Me encantan los tomates. Oh, parece que perdimos el tallo. No sé qué hice. Está bien. Lo puedo arreglar. ¡Uh! ¡Uh! Deliciosa. Ok, amiguitos. Voy a usar este cuchillo, que no es real. Y cortar las verduras para una ensalada. Mmm, muy deliciosa. Y cortemos los hongos y el brócoli y los tomates. ¡Delicioso! Y vamos a poner todas las verduras en este bol aquí. ¡Qué lindo! ¡Qué chiquitito! Gracias, amigos. Me parece súper deliciosa. Pero tengo hambre todavía. ¿Me pueden cocinar otra cosa? Por supuesto, Barbie. Ok, amiguitos. Hay otra parte súper chulo de este juguete. Y es esta cosa aquí, para cocinar hamburguesas. Me parece que ponemos la plastilina aquí. Y hay una hamburguesa. Empecemos. Ok, amiguitos. Estoy nerviosa. Espero que tenemos una hamburguesa súper rica. Y aquí está. Tenemos la carne, la lechuga, y el pan, y el queso, y el otro pan. Y no se pueden olvidar que necesitamos un plato. ¡Deliciosa! ¡Gracias de nuevo! Me parece súper rica. Pero también se necesitan las papas fritas. Barbie, estoy de acuerdo. Y por suerte, tenemos esta cosa aquí, para cocinar papas fritas. Aquí tenemos la freidora. Levantemos esta parte. Y después esta. Y vamos a poner la masilla aquí. ¡Qué chulo! ¡Súper cool! Tenemos papas fritas súper deliciosas. Y vamos a ponerlas en el plato, junto con la hamburguesa. Ok, Barbie. ¿Qué piensas? ¡Delicioso! ¡Gracias por todo! Me encanta mi almuerzo. Ok, amiguitos. Voy a darle a Barbie una sorpresa. Vamos a encender el horno. Le voy a hornear un pastel. Tenemos esta cosa aquí, para crear nuestro pastel. Y voy a poner la masilla aquí. Ok, es la hora de hornear el pastel. No me digas. Me parece perfecto. Delicioso. Barbie, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Este es para mí? ¡Muchísimas gracias! Y gracias a mis amiguitos por mirar este video. No se olviden suscribir a nuestro canal para más juguetes. Y danos un like, un comentario, comparte este video con tus amigos y nos vemos. ¡Adiós!